En este rincón hay una madre que ruega En ese paisaje hay un niño que no juega Arañando en la arena, buscando entre piedras Aunque sea un bocado que tenga sabor a estrellas Sueña la inocencia con ser libre Sueña el asombro de un futuro mejor Tejiendo un hilo de amor invisible Brotando semillas que alimenten su corazón Seamos acción, juntemos la voz, sanemos heridas Seamos un solo corazón que late salvando vidas Seamos acción, juntemos la voz, sanemos heridas Seamos un solo corazón que late salvando vidas Yo sé que es hambre, que es dolorable Que un niño sufra y no le importa a nadie Yo como padre soy responsable La unión hace que nada sea inalcanzable Donde la miseria no está manejable En la adversidad pocos somos amables Que ayudar sea un instinto indispensable Luchemos por un futuro sin hambre Esperanza en los campos que cosechan la vida Valentía de mujeres que crían con dignidad En los ojos de niños que sonriendo iluminan El alma alimentada de una nueva oportunidad No basta con mirar, no basta sentir Con cada grano de arroz el cambio brotará Un tanto por un tanto vamos a servir El plato de amor que tus manos llegarán Y dime quién, si no somos nosotras Dime quién, frente al hambre no reacciona Es realidad, sin buscar excusas Todo alimento suma Cuando vemos morir de hambre La niñez de Colombia Cuando un árbol brota Una madre añora, una sonrisa en mora Una causa flora, la indiferencia mata Y hoy la dejaremos ir Con los niños y las niñas juntas A pertenecer Seamos acción, cumplemos la voz Haremos heridas Seamos un solo corazón Que late salvando heridas Seamos acción, cumplemos la voz Haremos heridas Seamos un solo corazón Que late salvando heridas Seamos un solo corazón Con la luz Que late combos Quien no reacciona